¿Qué es la posada? También a disposición de toda la gente que quiera venir y disfrutar de este evento tan importante. ¿Qué significa que la infraestructura no sea necesariamente pensada para la fecha que viene, sino que queda para posadas, para la zona, para el torneo provincial, para el zonal? Bueno, es muy importante, no solamente para el automovilismo, sino también para la sociedad de posada, para la gente de posada que pueda concurrir. Justamente estábamos hablando con la gente del Automovil Club Misiones para que esto esté abierto al público y que la gente que quiera caminar por acá también lo pueda hacer. Es fundamental que esto se abra también a todos los vecinos de la ciudad de posada. Y eso, para eso hemos trabajado en conjunto, estamos colaborando desde el municipio poniendo un poco de, diríamos, pintura, tratando de resolver algunos temas que son importantes para que tenga también esa empatía con la gente del automovilismo, el automovilismo y el autódromo, ¿no es cierto? Así que trabajamos muy en conjunto con ellos y necesitamos también de estos espacios para poder seguramente hacer otras actividades. ¿Cómo ve el comportamiento de la gente, Intendente, a esta altura de la pandemia, por decirlo de alguna manera? Bueno, creo que estamos trabajando bien. El comportamiento es responsable de la gente en los lugares donde se realizan eventos o se realizan actividades. Siempre hay el cuidado del protocolo correspondiente y eso es lo que tenemos que seguir cuidándonos para que realmente esto pueda pasar rápidamente. ¿En la ciudad cómo se viene desarrollando el operativo de vacunación contra el coronavirus? Se viene realizando muy bien en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia, en las cuales tenemos diferentes puntos de vacunación que se van rotando en función de las actividades o eventos que se realicen. Siempre hay un sector de vacunación que está atento también para que la gente pueda acercarse y vacunarse.